¿Juráis por el honor y la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de fiscal de Estado para el cual ha sido designado, observando y haciendo observar la Constitución y las leyes? Sí, juro. Si así lo hicimos, yo soy la patria. Y es así, lo que pasa es que en momentos como este uno recuerda a su familia, a la gente que lo acompaña en el camino, así que uno se emociona por eso. Mira, el fiscal de Estado, la función es defender los intereses de la provincia, es el abogado de la provincia, ya sea del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, que representa y defiende en cada contienda que haya judicial afectada al interés de la provincia. Esa es la tarea. Es cumplir ese rol, que es de abogado, digamos, el abogado del Estado. Después habrá, en el curso, digamos, del devenir de la función, habrá lineamiento, no, pero en principio es comenzar con ese camino que es importante y el fiscal dejó de ser fiscal de Estado esta misma mañana y, bueno, el gobernador necesitaba cubrirlo rápidamente, así que por eso ha habido unas pocas horas nomás de transición. Y, mire, yo pienso así como lo dijo el gobernador, que es acertado porque se supone que el fiscal de Estado es el abogado primero del Ejecutivo, el que lo representa en primer término y tiene un mandato de cuatro años, pero generalmente eso coincide con el mandato del gobernador. Entonces, cuando cambie el gobernador, cuando cambie, digamos, el poder ejecutivo, es lógico que también sea quien proponga el fiscal nuevo. Entonces, por eso creo que esas habrán sido las razones, supongo, del fiscal Cataño para ofrecer su renuncia y, bueno, y dejar que el gobernador que eligió el pueblo en este momento es el que proponga el fiscal nuevo. Mañana, 8 de la mañana, estaré ya interiorizándome de cuáles son las causas porque, en definitiva, es un estudio grande, es un estudio de abogados grande. Yo estaba haciendo fundamentalmente la parte del derecho penal, que yo me desempeñaba como defensor penal, así que ahora se me amplían un poco las competencias, por supuesto que funciona, o sea, que ya he conocido con anterioridad, pero ahora va a ser desde este lado. Gracias.